¡Ah! Hola chicos y chicas. Soy yo, vuestro amigo favorito de las profundidades. ¡Está justo! Habéis llegado justo a tiempo. Estoy a punto de sumergirme en la historia de esta noche. ¿Queréis acompañarme? ¡Bien! Se trata de una pareja de extraños amigos que están a punto de dar a su relación un descanso. Yo la llamo Operación Amistad. Operación Amistad. Operación Amistad. Estupenda presentación, Jack. Tu programa de contabilidad es el trabajo de un genio. Gracias. Jack, Jack. Estoy trabajando en el programa de contabilidad y... ¿Vas a ir a la reunión? Vengo de allí. Oh, Dios. Olvidé la reunión. No puedo creerlo. Lo olvidé. Tranquilo, no importa. Jack, McFarlane acaba de llamar preguntando si se puede poner voz a tu programa. ¿Al de contabilidad? Jack ha hecho un buen trabajo. ¿Jack? Sí, sí, podría hacerlo. Dile a McFarlane que si lo quiere con voz, lo tendrá. Tengo la impresión de que esas cintas van a durar muy poco. ¿Les has dicho que tú has escrito el programa? Bueno, no he utilizado exactamente esas palabras sobre la idea de ponerle la voz. ¿Podemos hacerlo? ¿Querrás decir? Sí, puedo hacerlo. Mira, voy a subir en esta compañía, ya lo has oído. Y cuando me mude a ese despacho de la esquina, ¿a quién crees que llevaré conmigo? A ti, por supuesto. ¿De acuerdo? Sí, bueno, yo... No lo hagas difícil. Tengo muchos más amigos que tú en esta compañía, ¿entiendes? Por ahí, muchachos. Disculpa, es por ahí. No, yo... Yo vivo aquí. Oh, Dios, lo siento. Tengo que irme. Hasta luego. Papá está en casa. Papá está en casa. Eddie, esta noche no. He tenido un día realmente pésimo. Oh, vaya, es una pena. Porque había preparado una noche muy especial. Empezando con un poquito de acción, curioseando a la voluptuosa rubia de enfrente. Mmm, vuélvetela a poner. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 Eddie! ¡Ah! Y en la sección de cocina de esta noche, te mostraremos cómo incluso las obras más desagradables pueden convertirse en algo mucho peor, simplemente con calentarlas un poco más. Y finalmente nos entretenemos otra vez con nuestros amigos de Internet en la sección que me gusta llamar. ¿Soy un boletín aburrido o qué? Muy bien, fracasado. ¿Qué ha pasado esta vez? Mira, no quiero hablar de eso. Veo un nombre, sí, un nombre, de cuatro letras. Y la primera letra es... J. Eddie, ya te lo he dicho, no quiero hablar de eso. ¿Sabes? Es alucinante. Tú haces todo el trabajo y ese ese se lleva la fama. ¿Cuánto tiempo vas a consentir eso? ¿Esa es la manera como quieres que pasen las cosas el resto de tu vida? Mira, no es nada personal, pero me estoy volviendo loco aquí. Algo tiene que pasar o no me haré responsable de mis actos. Tengo trabajo que hacer. Lo siento. Lo siento. Solo intento ser útil. Somos amigos, ¿verdad? ¡Contéstame! Sí, eres mi único amigo. Bueno, no hace falta que te pongas así. Mira, Nelson, ¿sabes lo que siento por ti? Lo significas todo para mí. ¡Vivo por ti, tío! Mira, lo que quiero decir es que estamos en un agujero y se hace más profundo y más profundo cada día y muy pronto no seremos capaces de salir de él. ¿Esperas a alguien? Hola. Hola. Soy tu nueva vecina de enfrente. ¿Te estoy interrumpiendo? Ah, no, no, no. En absoluto. ¿Cómo? La compañía de teléfonos tenía que haber venido hoy. ¿Podría utilizar el tuyo? Sí, es fea. Dile que lo... Típico, ¿verdad? Claro, claro. Adelante. Déjame verlo. Déjame verlo. Por cierto, soy Jane. Nelson. Encarga de conocerte. Está ahí. Gracias. De nada. Tengo que comprobar el contestador. Bien. ¿Conoces algún buen restaurante chino? Oh, ¿sabes? Tengo un programa. Lo comprobaré. ¿De veras? Sí. ¿Has pensado en algún en concreto? Sichuan. Sichuan. Huyu's Sichuan. Es un buen restaurante, pero el reparto tarda horas en llegar. Bueno, la última cosa que quiero hacer es comer en casa esta noche. Oh, Huyu's está en la tercera con mesa. Estupendo. Bueno, muchas gracias por dejarme usar tu teléfono. De nada. Y me alegro de conocerte. Yo sí. Adiós. Adiós. Eh, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo dices? Oh, nada, nada. Nada. De acuerdo. Adiós. Adiós. Chico, qué divertido eres. No vuelvas a hacerlo nunca más. No he hecho nada. Deberías haberle pedido para salir. No sé quién es. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Nada otra vez? Odio cenar sola. ¿Quieres hablar conmigo? Dí que sí. Ah, ¡Sí! Chup, suey y guantum. ¿De acuerdo? ¡Guau! ¿Dónde aprendiste a hablar chino? Oh, bueno, lo aprendí solo. Yo, mi compañía, tenía un cliente chino, una sociedad. Y pensé que sería más fácil aprender el idioma si iba a programar para ellos. Así que me fascinó su cultura. ¿De verdad? Es increíble. Bueno. ¿No crees que es increíble? Ya sabes, ser capaz de aprender solo. Escucha, gracias por haber venido conmigo. No me gusta nada comer sola. El estar sola. Ya es bastante duro. Imagínate el tener que comer sola. Sé exactamente lo que quieres decir. Te felicito. ¿Estás bien? Relájate tú, me has caído. ¿Así? ¿Así que en qué trabajas? Para un programa de escuelas. No se parece a ninguna de las profesoras que tuve. ¡Oh! Un poco de té. ¡Oh! Sí. Sí, no hay nada como el té caliente. Me gustaría comprobar el especial de la noche, por favor. Oh, se me ha caído la servilleta. Parece extraordinariamente apetidoso. Dame un respiro. ¿Quieres? Solo por esta vez. Déjame solo. Haré lo que quieras. ¿De acuerdo? ¿Quieres que te dejaré solo? Hola. Ya la tengo. Sí. ¿Eres profesora? No, en realidad soy psicóloga. ¿Qué ha dicho? ¡Oh! ¿De verdad? Sí. Seguro que algún día montaré mi propio despacho. Dile que tienes que irte. Que no te encuentras bien. ¿Qué tienes trabajo que hacer? Dile que la perrera hace su reparto diario en este lugar. Sabes, podría haber tenido una amiga como tú cuando era un niño. ¿Por qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Quieres callarte? Bueno, no tenía demasiados amigos. Era mucho más joven que la mayoría de los compañeros. Yo también. ¿Recuerdas la última vez que hablaste sobre mí? ¿Recuerdas a la hermana Mario como se llama en segundo grado como intentó separarnos? ¿Quieres disculparme? Nelson, no lo hagas. ¡No lo hagas! Bien. ¿Qué me decías? Fui la tercera más joven que se graduó en mi colegio. Sí, puedo imaginarme por lo que debieron pasar las otras dos. Bueno, ha sido muy divertido. Lo he pasado muy bien. Sí. Sí. Gracias. Tal vez podría... Tal vez podría llamarte otra noche. Sí, sí. Quiero decir, estoy aquí mismo. No tienes que ir muy lejos. Vale. Bueno. Buenas noches, vecino. Buenas noches. No vuelvas a hacerme eso nunca más. Intentaba mantener una conversación. Tú has sido el que quería que saliera desde un principio. Eso fue antes de saber cómo era. No es bueno para nosotros. No lo entiendes. ¿Por qué? Solo porque es psicóloga. Sí, eso tiene algo que ver. Además, el hecho de que te guste tampoco ayuda demasiado. Deja, deja que te recuerde algo, señor. He estado contigo 30 años a tu disposición. ¿Cuánto tiempo crees que estará aquí? ¿Una semana? Tal vez dos. Eddie, no seas así. No, no la conozco. Solo hemos ido a cenar. No quiero tener nada que ver. Me preguntaba cuándo pasaría esto. No ha pasado nada. ¿A dónde vas? ¿Crees que voy a esperar hasta que decidas que ya no me necesitas más? Bien, gracias. Pero no gracias. Eddie. ¿Sabes qué día es, Nelson? Viernes. Le dije a Telma que tendrías el programa de voz preparado para el martes. El pasado martes. Oh, lo siento. Es solo que no consigo concentrarme. Tengo problemas personales. Vas a tener un problema más gordo como no tengas el programa preparado. Y otra cosa. Vamos, Jack. Déjame en paz. Así que esta es tu oficina, ¿eh? Eddie. Gracias a Dios que estás aquí. ¿Dónde? ¿Dónde diablos has estado? Ah, ya sabes. Por aquí y por allá. Ya sabes. Pensando en cosas. Ahora entiendo por qué nunca me has traído aquí. Vaya aburrimiento. Y dime. ¿Cómo va con la chica? Bueno, pues no la he visto desde que te fuiste. He llamado a su puerta alguna vez, pero... Tenías razón. Eres mi único amigo. Odio tener que ser yo el que te diga. Te lo dije, pero... ¡Te lo dije! Tío, ¿podría meter a todo un ejército en esa faja? ¿Hay algo interesante en Internet? No, solo principiantes. Creo que cenaré algo. Bien, dale marcha al microondas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, ahora mucho mejor, de verdad. El día después de la cena me levanté enfermísima. Dios mío, ¿fue el chino? ¿Fue por el chino? Que va, ya se sabe. Cuando trabajas con niños, puedes coger cualquier cosa. Sí, sabes, tenías que haberme llamado. Hubiera ido a verte, llamé, pero... No podía levantarme. Y te hubiera llamado, pero... Ya sabes, la compañía no me había conectado el teléfono. Bueno, ¿qué más da? Ya estoy de vuelta y podría... Comerme un caballo. Así que... ¿Salimos a cenar? Ah, sí, eso, eso sería estupendo. Estupendo, porque ya lo he cocinado. Oh, genial. Puedo, estaría ahí en un segundo si puedo. Es solo que estaría ahí. Muy bien. Muy bien. Qué bonito, los enamorados se han reunido. Eddie, no diré nada más. Guau, este lugar me gusta mucho. Todavía tengo que desempaquetar muchas cosas. Gracias. De nada. ¿Sabes? He pensado mucho en ti. ¿Ah, sí? No suelo ir tan rápida. Bueno, no últimamente. Pero... Me lo pasé muy bien la otra noche. Bueno... No sé, me encuentro tan relajada. Y es extraño. Es como si... Como si algo me estuviera tocando. ¿Tocando? Sí. Como unas manos. Aquí. Aquí. Nunca he sentido nada parecido. ¿Te importa si te beso? No, claro que no. 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 ¿Ha estado bien? Eddie, por favor. Muy bien, ya has tenido lo que querías. Ahora muévete. ¿Qué quieres decir? Tú y ella se acabó. Ya no puedes hacerlo. No pierdas el tiempo. Tengo que decirte algo. Eddie. He comprendido muchas cosas mientras estabas por ahí. Muchas cosas. De acuerdo, Eddie. No tienes que irte. No pensaba hacerlo. Imaginaba que era ella la que se iba a ir. Te diré una cosa. Coge la almohada. ¿Qué? Sí, coge la almohada. Y ponla sobre su cara. Coge la almohada. Coge la almohada. No pienso cogerla. Muy bien. Estupendo. Te enseñaré otro truco que he aprendido. Nelson Patrick Demers. ¿Te crees muy listo? Yo te enseñaré lo listo que eres. Muy bueno, ¿eh? Alarma a Merio como se llame. Nunca le gustaste demasiado. Comprueba esto. Hey, Demers. Ya puedes empezar a correr. Vas a tener un problema más gordo como no tengas ese programa preparado. Nelson Patrick Demers. Estoy listo. Yo te enseñaré lo listo como no tengas ese programa preparado. Vas a tener un problema más gordo como no tengas ese programa preparado. La punta del iceberg, Nelson. Correrá por tu mente aún más oscuro y profundo. ¿Crees que tu bella dormiente te salvará de esto como lo hice yo? No lo creo. Coge la almohada. Puedes correr pero no esconderte. ¡Maldito! Voy a echarte menos. Sí, claro que estaré en casa para cenar. Solo me falta una cosilla en el programa. Acabaré enseguida. Te quiero, Jane. Jack, ven aquí. Jack. ¿Qué? ¿Dónde está el programa de la activación de voz? Debe estar en mi despacho ayer. Estoy trabajando en él. Estoy trabajando en él. No sé cómo decirte lo impresionada que estoy últimamente. Créeme, es como si fueras otro hombre. Bueno, te lo diré, Telma. La única persona que me sujetaba antes era yo mismo. Así que simplemente me he quitado de en medio. Bueno, si a lo que sea, ha funcionado. Puedo ver un ascenso en tu futuro. Pobre Nelson. Un minuto está al frente y al siguiente está despedido de su propia casa. He 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 Gracias por ver el video.